Gracias. Y esta vez sí, Juan Alfredo, otra vez, como en los viejos tiempos. ¿Cómo andas, Alfredo? Sí, verás, como en los viejos tiempos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Es un gusto realmente compartir con César y con ustedes un rato de buena guitarra. ¿Cómo no? Es lo que venimos haciendo desde hace casi 10 años. Ya vamos adelantando los festejos. Sí, sí, en mayo, ¿no? En mayo cumplimos 10 años. Perfecto. Como en los viejos tiempos, en los nuevos, Juan está de vacaciones. No es que no va a estar. No, no lo estamos despidiendo. No lo estamos despidiendo. Hoy vamos a tener una cosa muy interesante sobre un músico que ha tomado un valor que en un principio no se le daba. En un principio se lo resistía. Se lo resistía, se le sigue resistiendo, pero ahora ya ha entrado a un nivel como puede ser un vilalobos o músicos nacionalistas, que es Astor Piazzolla. Exactamente. Resistido al comienzo en los ambientes puristas del tango, pero ahora no hay duda que Piazzolla es un embajador del tango, fue un embajador del tango. Hay una anécdota muy interesante, que en un momento dado Piazzolla se siente apabullado porque no era aceptado, y realmente se quiebre y decide hacer música sinfónica. Y ahí escribe algunas cosas y va a visitar a Nadia Boulanger, que era la famosa profesora de la mitad del siglo XX, donde ya había ido a estudiar Villalobos, Ponce, bueno, todos los, Fabini, Stravinsky, bueno, fue profesora de todos. Y mira esas músicas que había llevado Piazzolla, que había compuesto, que no eran tangos, es muy famosa esa anécdota más, contada por el propio Piazzolla, y luego mira la música, Nadia Boulanger, sin necesidad de tocar, por supuesto, y dice, ¿a usted le gusta la música? Porque su música no tiene alma, le dice a Piazzolla, ¿no? Piazzolla se queda un poco como cortado. Pero Nadia Boulanger, que era una mujer muy sabia, le dice, si usted vino hasta acá, desde Argentina hasta Francia, se ve que la música le gusta, ¿qué hace usted en Buenos Aires? Piazzolla le dio un poco de vergüenza y le dice, yo hago tango. ¿He escuchado alguna vez algún tango? A ver, toque un poquito algún tango en el piano. Y entonces Piazzolla tocó un tango y Nadia Boulanger, esa es su música, le dijo Nadia Boulanger, nunca sea parte de ella. Y ahí Piazzolla retomó con nuevos brigos el famoso tango, ¿no? Bueno, nosotros tenemos ahora a Piazzolla en una obra en la que aparece la guitarra, que tiene una, vamos a decir, a lo largo de la carrera de Piazzolla, la guitarra hace una aparición tardía, de cierto modo. Sí. A pesar de ser muy amigo de Agustín Carlevaro, él estaba acostumbrado a los decibeles grandes, amplificaba hasta el bandoneón, entonces la guitarra para él sonaba muy poco, salvo que la pusieran en su equipo, no la entendía. Hasta que escuchó a un guitarrista muy conocido argentino, las cinco vagatelas de Walton, y ahí compuso después las cinco piezas para guitarra, compuso para flauta y guitarra, la famosa historia del tango. La historia del tango en cuantos movimientos. Que ahí sí la guitarra tiene una aparición importante. Y lo que vamos a pasar hoy es un poquito anterior, pero es un concierto para bandoneón y guitarra, donde participa nada menos que un guitarista uruguayo muy famoso y muy nuestro. Que es Álvaro Pierri, por supuesto. Ese concierto está hecho en Alemania. Ese concierto, claro, es concierto para guitarra bandoneón y orquesta de cuerdas, lo interpretan como solistas, creo que Piazzolla y Álvaro Pierri en la guitarra, y es la orquesta de la radiodifusión de Colonia en Alemania, dirigida por Pinche Steinberg. Y bueno, tendremos allí un... Es... Yo no tengo la fecha exacta de la emisión de esa grabación, pero es en la mitad de la década del 80. Sí, sí, sí. Es anterior a las piezas que hizo para guitarra, pero ya la guitarra empieza a ser tratada como un instrumento importante por Piazzolla. Sí, sí, claro. Lo pone en un plano de igualdad con su propio instrumento, con el bandoneón, enfrentado a la orquesta de cuerdas. Hay otra cosa que quería contar. Piazzolla estuvo en su idea, antes de fallecer, en el año 92, él venía a vivir, a radicarse a vivir en Uruguay. Él ya en el 91 decide suspender sus conciertos, su última gira por Europa, y quiere radicarse en Punta del Este. Y allí le pide a su amigo Agustín Carlevaro, que ya le había trasladado el piano, que ya le había trasladado varias cosas, y vienen las críticas, como siempre, de Argentina. ¿Cómo que no se iba a vivir a Mar del Plata, que era su ciudad natal? Y Piazzolla les cuenta, lo que pasa es que Mar del Plata no es la ciudad que era cuando yo era chico. En cambio, Punta del Este me hace acordar a mí Mar del Plata de cuando era joven. Lamentablemente, no pudo llegar a hacerlo. Falleció estando en Europa, en Suiza. Bueno, tenemos que decir en estos poquitos minutos que nos quedan, antes de pasar rápidamente la música que vamos a disfrutar, que Piazzolla actualmente es reconocido a nivel mundial en Europa y todo, ya no como músico popular, sino como músico de música general, ¿no? Independiente de que sea tango o no tango, porque esa discusión va a seguir siendo... Además, no nos escribían dos por cuatro los tangos, ya empezando por ahí, ya. ¿Eran cuatro por cuatro? Sí, o un cuatro octavos, que era. Bueno, ahora, digamos, para terminar y antes de pasar directamente a ver la obra, que para nosotros también es importante que haya elegido en dos ocasiones a guitarristas uruguayos para interpretar esta obra, porque nosotros la vamos a ver aquí con Piazzolla y Álvaro Pierri, y también la tocaron en Montevideo con Piazzolla. Piazzolla y Álvaro Benítez en el famoso ex-cinecensa. Exactamente. Me acuerdo, sí. Bueno, vayamos entonces, después de un breve corte, a la música, y nos veremos la semana que viene, Alfredo. Nos veremos, amigos, el próximo sábado, como siempre, un ratito después de las 17.30. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!